Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Verde, verde, verde como tus ojos Suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce tus labios ron Los besos de tu boca saben a miel Verde, verde, verde como tus ojos Suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce tus labios ron Los besos de tu boca saben a miel Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Verde como la esperanza Para poderte tener Verde como el trigo verde Y el campo después de llover Y ahora llueve Verde, verde, verde como tus ojos Suave, suave, suave como tu piel Dulce, 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 dulce tus labios ron Los besos de tu boca saben a miel Ay, 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 ay Verde como la esmeralda Verde como tu querer Verde, verde está la fruta Que no se puede comer y se come Verde, verde, verde como tu sol Suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce en tus labios rojos Los besos de tu boca saben a miel Verde, verde es el agua Verde, verde es el coral Verde, verde es el rocío Verde que viene y se va Y ahora viene Verde, verde, verde como tu sol Suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce en tus labios rojos Los besos de tu boca saben a miel Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video